Tu tierra es que corra, al fin de la tierra No quiero tu guerra, mi puerta se cierra Tu excusa no importa, mi mente te borra Ra, 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 y mi gente te borra Ra, 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 y mi gente te borra Más de este amor ya no puede, puede ser Por tus acciones no quiero verte más Más de este amor solo me va a enloquecer Ya no necesito más de este amor Yo mejor me voy Yo mejor me voy Yo mejor me voy Yo mejor me voy Me dice regresa y vuelve con rosa A mi me da risa A mi me da risa Conozco su rosa Yo mejor me voy Yo mejor me voy Yo mejor me voy Yo mejor me voy Te decían, cuidado que la pierdes Porque lo que yo te di fue diferente Más de este amor ya no puede, puede ser Por tus acciones no quiero verte más Más de este amor solo me va a enloquecer Ya no necesito más de este amor Yo mejor me voy Yo mejor me voy Yo mejor me voy Yo mejor me voy Yo mejor me voy